Hola amigos, bienvenidos a Mad in Black. Este video me lo envió Paulo Enrique desde Brasil. Saludos a toda la gente de Brasil. Tenemos un cuadrado ABCD cuyo lado mide 2. Con centro en O trazamos un círculo inscrito al cuadrado. Ubicamos un círculo que sea tangente a los lados del cuadrado y el círculo grande, cuyo centro es P y cuyo radio es R. Puede hallar R. Pause el video e inténtalo por tu cuenta. Ubicamos el punto M y trazamos el segmento OM que mide 1. El segmento MC también mide 1. OM y MC son segmentos perpendiculares. Trazamos el segmento OC. Aplicando el teorema de Pitágoras, En el triángulo OMC vemos que OC igual raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado. Es decir, OC igual raíz de 2. Ahora ubicamos el punto N. Vemos que PN es igual a R. El segmento CN también es igual a R. PN y CN son segmentos perpendiculares. Trazamos el segmento PC. Aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo PCN vemos que PC igual raíz cuadrada de R cuadrado más R cuadrado. Es decir, PC igual raíz de 2 por R. Sea Q el punto de tangencia entre las circunferencias vemos que OQ igual 1 y QP igual R. Podemos escribir que OC igual 1 más R más PC. Reemplazando los valores de OC y PC tenemos raíz de 2 igual 1 más R más raíz de 2R. Despejando R nos queda R igual raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 más 1. Y racionalizando tenemos que R igual 3 menos 2 raíz de 2. Hemos resuelto el ejercicio. Aproximadamente R igual 0.1715. Sin nada más que decir, se despide Matt in Black.